Pero Matías Aguad, que siempre tiene una agenda interesantísima para compartir con nosotros y que ahora lo veo, ahí está, helado, Matías, bien abrigado, por suerte. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bien, vos. Decíamos esta mañana que estamos con los abrigos, bien, con frío, los mejores abrigos del invierno. Claro, los volvimos a sacar todo. Esos que hemos usado durante varias semanas, durante julio, volvimos a sacarlos. En realidad yo nunca los guardé. Ah, no, sí, esta campea verde me acuerdo que llegué a colgarla en un momento. Digo, en el ropero. Claro. Porque antes estaba, cuando abrías la puerta de mi departamento, estaba ahí. Sí, exactamente, en el perchero, más a mano. Y después ya lo había llegado a guardar. Pero bueno, ahora estamos con un fresquito intenso. 13 grados era la máxima pronosticada por el servicio. Así es. Estamos en la Plaza de los Decididos, frente al Hospital de Niños. A mi derecha, o sea, a la izquierda de la pantalla, está en este momento realizando lo que se llama, entre comillas, la poda responsable, que le llaman la Municipalidad de la Capital, donde están trabajando sobre uno de los árboles que está frente al Hospital de Niños. Esto es Barrio Sur, el corazón de Barrio Sur. Y después quería que nos acerquemos, si te parece, para ver cuáles son las nuevas paradas que han instalado sobre la Plaza San Martín, que ha sido remodelada el sábado pasado, porque se cumplieron 142 años de la muerte, de la fecha de la muerte del prócer argentino. ¿Ya las viste? Las vi. Vi algunas fotos, me parecieron lindas, ¿no? Y bueno, esperemos que duren y que las cuiden mucho, como siempre decimos, ¿no? Con estos espacios. Esa es la gran pregunta. Porque después terminan todas rayadas, ¿viste? Golpeadas, los vidrios rotos. La verdad que es una pena volver a hablar de lo mismo siempre, pero no viene mal recordar. Es importante cuidar el espacio. A ver, uno se acerca y tenés los recorridos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Perdón que los vamos a usar de muestra, pero estamos botando la parada. Ahí están los recorridos y las líneas. En este caso, los que paran acá son las 121, 130 y 141. Y después tenemos una pantallita donde la municipalidad va brindando información institucional a los vecinos. Está bueno esto de la línea. A ver, ustedes, como usuarios, ¿cómo la ven? ¿A la parada nueva? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Sí, un hermoso cambio. La verdad que está muy bonita. Y bueno, espero que se la pueda mantener y cuidar, porque esto es algo para nosotros, que lo tenemos que disfrutar. Ahora nos sirve. Llueve y... Ah, claro, hoy está lloviendo y está cubriendo. Está cubierta. Así que ahora estamos protegidos, por lo menos, de la llovina. Bueno, la gran pregunta es eso que usted decía recién. ¿Durará? ¿Se la cuidará? ¿Cómo la ve usted como vecino, como ciudadano? Y bueno, tiene que durar. La tenemos que cuidar porque esto, los aportes que hacemos entre todos se vuelven obras. Así que hay que cuidarla, porque si no, nunca vamos a poder avanzar. Gracias. ¿Su nombre? Diego. Bueno, Diego, espectacular. Y el colectivo, dos segundos, que es otro por ahí de los problemas estructurales de la ciudad, ¿hace cuánto están esperándolo? Hace 10 minutos, pero el tema en el colectivo en el que yo me manejo es un tema que hay que hablar mucho. ¿Por qué? Por el tema de la demora, hay pocas unidades. ¿Cuánto llega a esperar en promedio? Y sábado y domingo llega a esperar una hora, hora y 10. 10 de semana, 40 minutos. ¿Antes se esperaba menos? Quiero decir, meses, semanas, años antes. No, siempre fue así. Desde que yo recuerdo, siempre fue así. O sea, esto no mejora. La verdad que sí, me gustaría que incorpore nuevas unidades, que se preste un mejor servicio, ya que estábamos pagando una tarifa elevada. Y ahora se viene otro. Y eso 690 ahora, pero parece que se va a 900, 1000. El estudio de costos dice 1400, 1500, pero lo que aprobaría el consejo sería 1000, 1100. ¿Cómo lo ve usted? En su bolsillo. Y bueno, el estudio de costos que ellos hacen, también quiero que, me gustaría que incluyan la ayuda que se da de nación y provincia. Y en base a eso se haga el estudio de costos. Porque prácticamente es una gran ayuda que tienen los empresarios, pero los usuarios no lo vemos reflejado en el transporte, en el servicio. Gracias. ¿Su nombre? Diego. Diego, a ver por acá, ¿qué opinan de la tarifa nueva que se implementaría, aumentaría el colectivo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Realmente, si hablamos de un aumento de tarifa, es algo que el servicio deja muchísimo que desear. Realmente no sé si es algo que sea justo hoy en día, porque hablamos de mucho tiempo de demora, mucho tiempo de espera. Las unidades, a veces algunos no tienen ni siquiera el asiento, no tienen para abrir o cerrar las ventanillas en días de frío, día de mucho calor. Y es realmente un bajón, honestamente. Y cada... Con tu bolsillo, este nuevo aumento, ¿qué implicaría? No, muchos gastos. Yo soy una persona que gasta muchísimo en colectivo, soy estudiante, lamentablemente no llegué a hacer la tarjeta, la llegué a hacer, pero no me la quisieron dar realmente. ¿Qué pasó? Me inscribí y cuando la fui a retirar me dijeron que ya no... ¿No había más? No había más. Mira vos. Ya no daban más por el hecho de que ya había pasado el tiempo y no sé qué, pero fui un día más tarde y ellos nunca notificaron. Hay que estar siempre pendiente a sus redes sociales o esto y aquello y la verdad, la gente tiene una vida. O sea, directamente habría que actualizar todo bien en la página. ¿Cuánto gastás en colectivo hoy? Yo 5.000 pesos por día, realmente. Es muchísimo. ¿Sube a 1.000, 1.200, 1.300? Y la verdad es que a mí no me va a quedar de otra. ¿Qué? Que gastarlo, pero no... Pero yo tengo que seguir viajando, tengo que seguir estudiando. ¿Estudias? Estoy haciendo el profesorado de inglés en la escuela normal. Pero bueno, realmente no me quedaría de otra, pero es muy disconforme. Estoy muy disconforme con lo que es todo el servicio de colectivos. ¿Qué línea es la tuya? El 130. 130. Bueno, gracias. ¿Tu nombre? Micaela. Gracias, Micaela. Bueno, un variadito entonces, Caro, entre servicios de colectivos, la nueva parada. Sí, clarísimo. Mirá, lo que te decía el señor al principio tiene la razón, pero absoluta en todo lo que plantea. Primero en la idea de cuidar este espacio público nuevo, la parada, el refugio, que viene muy bien, que le sirve. Pero después el servicio de transporte público, que es lo que vos consultabas. Va a subir el precio una vez más. ¿Con qué ganas alguien quiere pagar esos 1.000, 1.100? Si cuando sube una línea cualquiera, está destonada, como decía esta chica recién. Sí, tal cual. Son preguntas que están flotando hoy, que lamentablemente no tienen respuestas y que forman parte de una larga saga que se podría llamar la crisis del transporte público, que tiene distintos capítulos y que ahora está escribiéndose uno nuevo, con la misma fórmula de los capítulos anteriores. Es decir, capítulos que se repiten, ¿no? No cambia mucho la situación en general de un año a otro. Lo que sí cambia es el precio que los usuarios pagan, pero después el servicio, los personajes, los protagonistas, siguen siendo los mismos, lamentablemente. Sí, exactamente, tal cual. Mientras tanto, una de las grúas de esta empresa cordobesa que trabaja al servicio de la municipalidad ingresa, ahí con un cartel que me llama la atención porque no se suelen ver este tipo de mensajes en la ciudad, que dice, I love ecopoda, amo la ecopoda. Mirá. Eso es lo que plantea Mirá la empresa y se están por llevar los restos de este árbol que ha sido podado frente al Hospital de Niños, donde en minutos vamos a estar contándote qué es lo que dice el Ministerio de Salud sobre la viruela del mono, que está causando cada vez más preocupación en el país, cómo se prepara el sistema, qué dice el Ministro sobre las paritarias de salud también, y qué pasa con la vacunación contra el dengue, que sigue avanzando en distintos sectores, pero al parecer no con la velocidad que pretenden las autoridades, porque como es optativa, hay quienes ante la situación de cero casos de dengue, no ven el riesgo, no ven el peligro o no ven el beneficio de vacunarse, y al parecer no lo están haciendo con la velocidad que pretenden las autoridades. Bueno, ayer, por ejemplo, Mati, hablábamos con Aida Torres, que es especialista, infectóloga, siempre la consultamos, ella decía, todavía están a tiempo los que no se vacunaron para poder colocarse, recordemos, son dos dosis, y tienen que pasar tres meses entre una y otra, así que hacía ella la advertencia, no nos descuidemos, y ojo, que según lo que dice y advierte este especialista, no se hizo mucho o demasiado para que los casos de dengue sean menos, llegado el verano, las altas temperaturas y las lluvias. Vamos a ver qué dice el ministro en un ratito, Matías, así que nos conectamos más tarde. Dale. Un abrazo, gracias. Bueno, mucho frío, mucho, mucho frío. Vamos a ver otros puntos de la ciudad.